Cristo es la roca y nuestro amparo Es nuestra ayuda y protección Nunca en conflictos nos ha dejado Dándonos su ayuda y consolación Mira Jesús que Él es la luz Cree en Jesús quien puede salvar Mira Jesús llevando la cruz Donde tus deudas en ella pagó Ni en el cielo ni en la tierra Hay otro nombre quien pueda salvar Solo en Cristo Hijo de María De muerte eterna te puede escapar Mira Jesús que Él es la luz Cree en Jesús quien puede salvar Mira Jesús llevando la cruz Donde tus deudas en ella pagó Mira que tu vida se va pasando Tal como el tamo en la región Si hoy creyeres irás caminando Sin vacilar a esa mansión Mira Jesús que Él es la luz Cree en Jesús quien puede salvar Mira Jesús que Él es la luz Mira Jesús llevando la cruz Donde tus deudas en ella pagó Música 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 Música